Bienvenidos mis hermanos y hermanas a este tu canal Oraciones Milagrosas TV. Mi nombre es Marisol. Estoy aquí para guiarlos, para ayudarlos, para conectarlos con nuestro Padre Creador, con nuestro amado Jesús, con nuestra Virgen María, nuestra Madre por siempre. Yo deseo que las bendiciones de nuestro Señor Jesús, de nuestra Madre, lleguen a cada uno de ustedes en este momento. Y que este maravilloso día que inicia, seamos cada uno de nosotros bendecidos por nuestro Padre Santísimo, por nuestro Padre Creador, por nuestro Maestro amado Jesús, por la Santísima Virgen María y por nuestro amado Espíritu Santo. Les aconsejo que si es la primera vez que estás en este canal, yo los invito a suscribirse. También te invito a darle a la campanita para que seas de los primeros en ser notificados cuando se suba una nueva oración al canal. También los invito a si necesitan una guía espiritual, si necesitan un consejo, en la descripción encontrarás el correo. Estaré atenta a leer tus correos, a contestarte y a darte apoyo. Si el video que has visto es de tu agrado, dame tu bendición con una manito arriba. Y te pido y te agradezco que me hagas un comentario. Es muy importante para mí conocerte tu situación y ayudarte con oración. Yo realmente quiero saber más de ti. Es muy importante para mí todo lo que tú piensas. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, vamos a empezar la oración del día de hoy. La vamos a dedicar a la cuatro divinidad, al poder de la cuatro divinidad para que nos dé su auxilio y su protección. Que tengas un bendecido día. Mi alabada y amada cuatro divinidad, estoy ante ti en este momento de oración y conexión espiritual. Estoy contigo, mi Dios Padre. Vengo a ti, mi Dios Hijo. Estoy ante ti, mi Dios Espíritu Santo y me hinco ante ti, mi Virgen María, mi única madre por siempre. Mi cuatro divinidad, me rindo de rodillas ante toda esta gran majestad. Yo te pido, mi cuatro divinidad, que me veas a mí en el fondo de mi alma. Que penetres mi corazón donde está todo mi gran amor y mi fe para ustedes. Entrego mi espíritu, entrego mis alegrías y todo el amor que tengo por mi Padre Creador, por su Hijo, mi amado Jesús, por mi amado Espíritu Santo y por mi Madre, por mi Madre, la Virgen Santísima. Acudo ante ustedes con toda mi fe para pedir la protección, para pedir el resguardo ante todo peligro y ante todo enemigo. pido ante ustedes el amparo, pido que me bendigan y pido que me libren de toda forma que pueda venir a mí el mal, materializado de cualquier forma física o cualquier forma espiritual, ya que el mal y el maligno de cualquier forma nos puede atacar. Les pido, mi Cuatro Divinidad, que me libren de toda mala hora. Haz, mi Cuatro Divinidad, que todo el que intente hacerme mal quede atrás de mi camino y que toda su protección dada por la Corte Celestial llegue a mí. Mi Cuatro Divinidad, mi Cristo amado, dame toda la protección y la paz. No permitas nunca que el enemigo venga a mí, que el enemigo se ponga en mi camino y que sea en todo momento vencido por Dios Padre, por mi Jesús, por mi amado Espíritu Santo y por el poder que tiene sobre el maligno de mi Madre, la Santísima Virgen María. Tú, mi Madre, que comandas y guías a la Corte Celestial, esa Corte Celestial que te ama, envíala conmigo, mi Madre amada. Que todo ser maligno que se quiera acercar a mí, si tiene ojos, no pueda verme, si está en su cuerpo y sus oídos quieren oírme, no puedan oírme. que si tiene un cuerpo y quiere con sus manos tocarme y hacerme mal, no me alcancen. Que si sus energías malignas son dirigidas a mí, no puedan tocarme. Porque la cuatro divinidad a mi ser ha blindado, Dios Padre Creador, tú eres el poseedor de la armadura más potente de todo el universo. Que esa armadura llegue a mí y me proteja. Que Jesús, Hijo, lleno de misericordia, lleno de humildad, lleno de mansedumbre, me cubra con su manto de amor y bondad. Que el Espíritu Santo, lleno de su fuego y su luz poderosa, venza a todos mis enemigos. Que mi Madre, la Virgen Santísima, mi Madre por siempre en toda la eternidad, me proteja y me cubra por siempre. Te pido, mi cuatro divinidad, que todo el amor que me profesas tenga piedad de mí y que ustedes me alejen y protejan de todo peligro, que me protejan de todas las intrigas, envidias, todas las enfermedades que causan la energía maligna. Aléjame de la pobreza, aléjenme de la iniquidad y que ninguna injusticia me pueda tocar, que nunca pueda llegar a mí injusticia causada por mis enemigos. que mi Jesús amado, mi justo juez, haga justicia con todo el que sea injuriado, con todo el que sea atacado, con todo el que sea esclavizado. te pido, te pido, mi cuatro divinidad, que a todos tus hijos, a todas tus almas, las saques de la oscuridad, las lleves al amor y a la bondad, y a la luz que es todo el sol, ese sol que nos puede dar ese amado arcángel Uriel, porque él lo dirige por orden divina. Mi San Miguel Arcángel, dirige esa corte celestial y haz que nos defienda de todo mal y nos libere de toda esclavitud de los malignos. Dame, mi cuatro divinidad, la protección que yo merezco, porque fui creado a imagen y semejanza de mi Padre poderoso y creador. Te pido con toda esta fe que tengo en ustedes que me auxilien en esta necesidad y en esta situación de esclavitud, que mi corazón y mi vida queden en sus manos y que nuestra urgencia y nuestra súplica sea oída por la cuatro divinidad. Hacer súplica en este momento, realizarla con mucha fe, escribirla luego en los comentarios y luego continuar con la oración. Yo te alabo, mi Dios Padre Creador. Yo te alabo, mi Jesús amado, lleno de misericordia y perdón. Yo te alabo, mi Espíritu Santo. Yo te alabo y te honro, mi Virgen María, mi Madre por siempre, que nunca me abandonen mis cuatro divinidad. Aquí les entrego a tus pies por medio del sagrado corazón de Jesús y pido que siempre estén conmigo. Amén. 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 Gracias por ver el video.